Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar y con este vídeo estamos finalizando esta serie de cuatro temas, de cuatro vídeos y dicho sea de paso, también con el número cuatro, pues estaremos terminándolo precisamente hablando del All Stars 4. Yo decidí, como les había comentado, hacer esta serie de vídeos con continuidad, donde quería estar tocando cuatro temas diferentes, porque una vez de que ya termine con este hoy, hay otras cosas que quiero hacer que ya no necesariamente tienen que ver directamente con RuPaul. Obviamente este show siempre va a formar parte de mi canal, como mismo lo va a formar The Switch, como lo va a formar también en un futuro Versus, o Dragula, o La Más Draga, o cuanto el programa Drag exista, pero también tengo deseos de hacer cosas más sobre mí, sobre quién es Anika, quiero hacerles tutoriales de maquillaje, tutoriales de skin care, tutoriales de también cómo preparar las pelucas, cómo peinarlas, arreglarlas cuando están destruidas, dejarlas como nuevas o cómo peinarlas con todos estos peinados espectaculares que nosotros nos hacemos. También quiero, en fin, enseñarles todo, 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 todo lo que encierra el arte del transformismo. Y también, bueno, pues tengo intereses de hacer muchos blogs, me gustó mucho hacer mi primer blog, fue una experiencia espectacular, me encantó, me divertí, la pasé genial. Si no han visto mi primer blog, búsquenlo en mi canal, se llama Un día en la vida de una drag queen, vayan y mírenlo para que tengan una noción de cómo es un día completo en la vida de nosotras. Más allá de lo que ustedes normalmente ven, que es ya el numerito del escenario, si están en el club mirando, o sea, para que puedan ver qué es lo que hacemos, cómo nos preparamos, en fin. Está muy interesante, no dejen de verlo. Sin más preámbulos, nos vamos con la presentación para entonces ya pasar al último tema de esta serie de cuatro videos de RuPaul's Drag Race, o cosas relacionadas con RuPaul's Drag Race, en fin, en definitiva. Vamos con la presentación y comenzamos entonces ya para hablar del All Stars 4. Rueda, video. Y nada, mi gente, es tanto el fanatismo que existe con todo lo que tiene que ver con RuPaul's Drag Race, de que ya las personas están, no incluso hoy, ayer, ni la semana pasada, no han estado por meses especulando quiénes podrían formar parte tanto del All Stars 4, así como de la temporada número 11, que saldrían ambas al aire en el próximo año 2019. Honestamente, creo de que la temporada 11 sí se tiene que hacer, porque bueno, hay que darle la continuidad, como se ha hecho hasta ahora, de una temporada por año. Pero, estoy contento, estoy feliz, estoy de acuerdo con un All Stars 4. Creo que es muy mala idea. El All Stars, para mí, se debe haber quedado como cuando surgió en su idea original, como fue en su primer momento, cuando se hizo el primero, que pasó tiempo. Entre el 1 y el 2 hubo tiempo, entonces, pero ya del 2 al 3 lo que hubo fue nada, un año de diferencia. Entonces, yo no quisiera, de verdad, de corazón, se los pido a los productores de Rupert Race, si están viendo esto, y si hablan español, y me entienden, si no, díganme, y yo se los digo en inglés, no hagan un All Stars 4, apenas ya el año entrante. Por favor, esperen un poco de tiempo, dejen que salgan nuevos talentos, también esperen a tener gente con más capacidad de luchar por una corona disponible para las grabaciones, porque a veces, por tal de grabar, ustedes meten en los All Stars, gente que ni siquiera debieran estar ahí en una primera instancia. Pero bueno, aún así las ponen, porque quieren rellenar, porque tienen que grabar cuando ustedes quieren grabar, y así tienen que ser las cosas, porque al final son ustedes los que mandan. Pero, yo les recomendaría que no lo hagan tan rápido, dejen que pasen por lo menos 2, 3 años. ¿Cuál es la necesidad de que tengamos que volver a competir en menos de 12 meses a personas que recién acabamos de ver? O sea, para mí no tiene ningún sentido. Lo cierto es que de eso no voy a hablar en este video, es que ya hay personas que aseguran quiénes van a estar en la temporada 11, gente diciendo que Miss Vanjie va a estar en la temporada 11, que también va a regresar, no sé quién más, en fin, todo el mundo especula muchísimo. Pero hoy el tema que me llama la atención es el All Stars 4. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso, la información que se ha filtrado, viene por parte de las mismas fuentes que ya han dado a conocer chismecitos bien certeros, que de verdad fueron, así como sucedieron, entonces son, podemos decir de cierta manera, fuentes confiables. Son las mismas personas que dijeron quiénes iban a estar invitados en el All Stars 3, fueron las mismas personas que dijeron quiénes iban a competir en el All Stars 3, quién no iba a ganar. En fin, es una fuente de información en la que se le puede creer. Y me ha sorprendido porque esta persona acaba de revelar quiénes formarían parte del All Stars 4. Aún así, tengo algunas pequeñas diferencias por personas que estoy ya con confirmación de que no van a ir, pero bueno, aún así aparece en esta lista. Y han decidido poner a The Vicen como participante del All Stars 4. También se rumora que va a estar Chia Cule. Con Chia estoy totalmente de acuerdo de que regresara porque sé que es una persona que merece ganar la corona. Pero ella ha dicho oficialmente una y mil veces que jamás regresaría a All Stars o cualquier otro tipo de proyecto que esté relacionado con RuPaul. También aparece Willam. Willam también sé que jamás va a ir a hacer el All Stars 4, pero se rumorea de que ella regresa. Dicen que también regresa Aya. No le veo sentido que Aya vuelva a hacer que Aya ya estuvo en la temporada 9. Aya estuvo ya en el All Stars 3. ¿Para qué Aya va a regresar al All Stars 4? A hacer que ya la gente la quiere, la apoyan, eres PRD, es buena, me encanta, te quiero. Pero no regreses a hacer que ya, sigue tu vida, busca tu dinero. En fin, pero son cosas que no entiendo, pero la gente aún así las comentan. Dicen que también estaría Naomi Smalls, me parece bien. También Miss Cracker, me encantaría que Miss Cracker estuviera en All Stars 4 porque siento que todavía en esta temporada 10 Miss Cracker no demostró todo el potencial que tiene. Yo conozco a Miss Cracker de hace mucho tiempo, sé que ella tiene mucho talento, es muy cómica, mas sin embargo no se le ha visto tanta comicidad en la temporada, quizás sea por la edición. Pero yo pienso que Miss Cracker si no ganara esta temporada, que obviamente no la va a ganar, pues sí debiera regresar al All Stars 4 y con fuerza luchar esa corona. También está Valentina, aquí sí pienso que, la alarma me sonó, perdón. En fin, Valentina sí también creo que va a regresar, aquí sí pienso que es una información bien certera, además gente muy allegada a ella sí me confirmaron que Valentina sí va a ser el All Stars 4. Y bueno, obviamente que si así sucede, lo más probable es que si no vuelve a ocurrir otro accidente y se le olvida prenderse una letra, pues entonces sea ella quien gane la temporada. Dicen que también regresaría Trinity Taylor, estoy totalmente también de acuerdo, pienso también que es una gente que puede representar muy bien la comunidad, que puede representar muy bien el show y que puede ser muy digna reina coronada del All Stars 4. Esperemos que de verdad ella esté y dicen que también traerían de vuelta a Ongina, que fue de la temporada número 1. Yo recuerdo que se rumoreaba el año pasado que Ongina iba a entrar a los All Stars 3, pero bueno, resulta que no, que dicen que es a esta, al 4, al que ella va a entrar. Si es verdad o no, no sé, pero bueno, por lo menos sabemos que está viva y la vimos en la temporada pasada en la gala final. Muy elegante, muy bonita que fue de hecho, dicho sea de paso. Y entonces dicen también que para darle un twist este año regresarían a uno de los dúos de la primera temporada. Si recuerdan que la primera temporada del All Stars fue en dúos, en parejas. Entonces dicen que para hacer un poco de justicia puede que entren a la Tris Royale y a Manila Luzon juntas a la temporada número 4 de All Stars. Hay personas que están en negociaciones, supuestamente Ivy Winters, que no me interesa para nada que regrese. Quincy, que tampoco me interesa para nada que regrese, porque al final Quincy es solamente Lux y eso lo podemos ver en su Instagram todos los días. Creo que en pantalla no tiene nada que dar. Y Pearl, que también es una persona que se ha quedado un poquitico ahí como que apagada, pero bueno, aún así la recordamos, sabemos que ahí está. Pero no pienso que tampoco tenga potencial para ser como que una reina. Entonces, este es el último CAS que se ha liqueado, que se ha asegurado, será el oficial. Vamos a ver qué sucede. Veremos si estas predicciones de verdad han sido certeras o no. De seguro, seguro, seguro. Sí sé que va a estar Valentina. Sé también que va a estar Trinity y también Naomi Smalls. Entonces, ya saben, esto es todo lo que quería hablar. No quiero hacer el video muy largo. Ya así cierro con estos temas. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hacer videos de otras cosas. Espero que les haya gustado este en particular. Si fue así, regálame un like, comenta, comparte, suscríbete. Si no te gusta, pues entonces mándaselo a alguien que odies para que pierdan 10 minutos de su vida. Los amo con la vida, los quiero, los adoro y nos estamos viendo muy pronto. Paz. ¡Suscríbete al canal!